Yo voy a utilizar una frase que creo que puede venir bien que ha dicho el señor Vázquez para un poco también situarnos en un año de gobierno. El señor Vázquez ha dicho esperemos que este gobierno no pase sin pena ni gloria. Yo lo voy a utilizar, lo voy a utilizar en positivo, señor Vázquez, si me permite, porque eso ya no puede pasar. Eso es imposible. Mire, en un año hemos planteado un modelo social de servicios sociales que es único en nuestro país. Único, no hay otro modelo. Busquen en cualquier ciudad de nuestro país donde se haya hecho lo que se ha hecho en servicios sociales en el nuestro, donde se invierta lo que se invierte en la gente que menos tiene en el nuestro, donde se haya hecho una oficina en defensa de la vivienda como se ha hecho en Córdoba y se le haya dotado con los recursos económicos que se ha hecho en Córdoba. Mi compañero Rafa, no voy a ser yo por si fallo, te echamos la culpa a ti. Y es verdad. Hay una realidad objetiva. Hoy hay en Córdoba gente que sigue durmiendo en la calle. Pero el reto no es acabar con eso en un año. El reto es que cuando acabe este mandato en el 2019 en Córdoba nadie duerma en la calle. Sea también la única ciudad de este país donde prácticamente nadie duerma en la calle. Por lo tanto, ese es el objetivo. Mire, ya pasará con más gloria que pena porque hemos recuperado las empresas públicas para esta ciudad. La hemos recuperado, le hemos dado forma, le hemos dado fuerza y ya no tienen riesgo de ser privatizados, se diga aquí lo que se diga. Hemos recuperado la participación ciudadana. Hemos defendido a ultranza y vamos a seguir haciéndolo el medio ambiente. Y en la cuestión del turismo, que se ha dicho aquí porque además es nuestro motor económico y es normal que hablemos aquí de turismo, es verdad, señor Bellido, en que posiblemente, como todo en la vida, se podía haber hecho mejor. Pero es que nosotros hemos hecho lo que ustedes sabíais que teníais que haber hecho vosotros. Y ahí está la hemeroteca. Ahí está la hemeroteca. Les recuerdo a Rafael Navas muchas veces diciendo que hay que disolver el consorcio de turismo, que hay que disolver el consorcio de turismo, pero nunca se tomaba la decisión porque todos sabíamos y sabíais que iba a pasar lo que ha pasado, que era muy difícil de gestionar. Pero al final vamos a intentar, y sé que usted está en ese camino, vamos a intentar que eso salga bien. Y sobre la Arcaza, efectivamente, necesitaríamos ocho plenos de ciudad para explicar la anterior gestión de la Arcaza. Pero yo creo que también es mejor dejarlo ahí y creo que también es buscar una solución para no seguir andando. Mire, esta corporación, este equipo de gobierno, pasará con más gloria que pena porque va a ser el primero que ponga de verdad en lo alto de la mesa la cuestión de las parcelaciones, si es posible, solucionarlo. Que no es tan fácil, señor Raro, salir aquí y decir vamos a arreglar las parcelas. Que no. Que hacen falta modificaciones legislativas, que hacen falta mucha coherencia política y que hace falta mucha capacidad de gestionar algo que lleva 40, 50, como decía el señor Fuentes el otro día en la Gerencia de Urbanismo, pues 70 y 80 años sin resolver. Y pasará con más pena que gloria porque es la primera vez que un gobierno municipal afronte la cuestión del ordenamiento público, del espacio público. Y lo tenemos con el tema de los veladores como un mayor ejemplo de la dificultad que a veces es gestionar estas cosas. No es dar una conferencia ni es ponerse en una trila a explicarlo. Y este gobierno también pasará con más pena que gloria en un solo año porque en un solo año hemos abierto el Centro de Educación Ambiental. Hemos abierto la Escuela de Participación Ciudadana. Hemos abierto el Centro Cívico de Levante. Hemos abierto el Centro de Recesión de Visitantes y hemos dotado de programas y hemos abierto o reabierto la Casa de la Igualdad. Por cierto, que hemos hablado muy poco de igualdad y hemos hablado muy poco de deporte. Algo que son transversales, algo que deberíamos de estar hablando muchísimo más en estos plenos y que no lo hacemos. Y mire, señor Aro, permíteme con todo el cariño del mundo. Es que es la segunda vez que lo escucho en el salón de pleno. Lo del odio a los empresarios. Se dijo en el pleno anterior y se dice en este pleno. Mire usted, yo soy de familia de empresarios, vengo de familia. El señor Vichas lo sabe. Mi abuelo era empresario, mi padre también es empresario, un mediano empresario, tiene muchos trabajadores. Yo no puedo odiar ni a mi padre ni a mi abuelo, como usted entenderá. ¿Lo entiende? Nosotros no odiamos a nadie, ni a la Iglesia tampoco, como usted ha dicho, y como ha dicho otro interviniente. Nosotros lo que luchamos es contra los empresarios que son corruptos. Si alguno que usted sabe pagara la multa que le debe a este ayuntamiento y pagara lo que le debe al Estado, seguramente no se subirían los impuestos en esta ciudad y no tendría usted que dar tantas lesiones. O sea, yo no odio a los empresarios. Yo lo que odio es cuando las cosas se hacen rematadamente mal. Y perdone que se lo diga así, desde el cariño, pero uno tiene que aprender a dar y también a recibir. Mire, a Izquierda Unida, señor Bellido, y usted lo sabe, a veces le pueden recriminar muchas cosas, muchas. Porque estamos gestionando y cuando uno gestiona efectivamente, usted lo decía, se hacen cosas bien, se hacen cosas mal y se hacen cosas regulas. Pero lo que no se nos puede reprochar es que no tomamos decisiones. Tomamos decisiones. A veces no de acuerdo con lo que usted hace, por suerte. Porque por eso estamos uno enfrente del otro. Pero tomamos decisiones. Y usted ha dicho una cosa que sí se la voy a rebatir. Ha dicho que es muy difícil ver una gestión peor que la del centro de convenciones. Y sí se puede en este ayuntamiento tener una comparativa, que es el plan turístico de grandes ciudades. Que yo creo que incluso se puede llegar a estudiar en la universidad en lo mal que lo hicisteis. Porque es complicado tener tanto dinero para inversiones y tanto dinero para la promoción de la ciudad y no haber hecho nada en dos años y medio. Nada. Bueno, sí, una cosa. El señor Caí en la Puerta, que no es Claudio Marcelo, porque Claudio Marcelo era militar, él es político, va con una toga y tampoco usaba gomina en la época romana, se pagó con el plan turístico de grandes ciudades. Y no estaba dentro del plan turístico de grandes ciudades. Por cierto, que hay que quitarlo porque está en la salida de emergencia del ayuntamiento. Pero por responsabilidad política, el que está hablando, en diciembre pagó los 140.000 euros que costó el señor ese, que no tengo muy claro quién es. Y mire, hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando porque las inversiones del Estado y las inversiones de la Junta de Andalucía no sigan castigando a Córdoba. Y en eso creo que todos y todas debemos de ir de la mano. Creo que todos y todas debemos de ir de la mano porque somos los últimos en inversión del Estado y los últimos en el trato que la Junta de Andalucía le da a esta ciudad y a esta provincia. Y mire, yo creo que sí vamos a pasar a la historia por algunas cosas positivas. Fijaros que no se ha hablado del Rey Heredia en este Pleno. Ni se ha hablado de la vela de la Fuensanta en este Pleno. Como dos símbolos del respeto a la participación ciudadana. Y termino no dándole del todo la razón al señor Vilcher. Pero sí creo que ha dicho una cosa que es verdad. Ni la ciudad es el culmen de la alegría. Ni la ciudad es la vetusta de aquella oscura, ¿no? De la novela. Yo creo que hay un término medio en el que cuando se gestiona se hacen cosas bien y se hacen cosas regular. Y yo creo que en esa ciudad donde todos tenemos que convivir lo que sí es necesario es buscar la alegría. Porque eso sí es importante. Y esto es una ciudad milenaria. Una ciudad intercultural, interreligiosa. Donde todo el mundo tiene su espacio. Y yo creo que en ese espacio es donde nos debemos de encontrar. También recogiendo las propuestas que el señor Bellido ha hecho aquí hoy. Porque a lo mejor alguna sirve para encontrarnos en el futuro. Muchas gracias. 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 Gracias.